entonces me dijo que lo que metiera a menos menos la otra vez pero yo no lo pude meter porque no me metí mucho en reality y el que estaba cogiendo más era porque yo me asocié con guacamaya film pero tú sabes no se pudo dar también era muy tarde cuando ya yo había hablado con frank que tendría que comenzar la amistad con frank entonces yo le dije que estamos haciendo eso y lo estamos haciendo que estábamos haciendo eso que te proyecta explicando proyectos y que no tiene que ver nada con política que no estábamos con marca país porque tú sabes que nosotros no nos metemos con ningún tipo de política me entiende entonces él dice que si yo sé que marca país y yo le dije lo que yo pensaba que era tú sabes promoviendo la turismo de honduras hecho en honduras pero lo malo es que si está embarrado en política me entiende entonces él dice que yo no sé que yo no sé que marca país entonces yo le dije no es sólo eso es mi opinión y yo no me metería ahí si tú fueras tú porque te puedes meter te puede dañar tu artista en este caso menos menor entonces la cuestión es que él dijo a poco vamos a hablar de eso en el lenguaje yo dije yo no voy a hablar de eso porque yo soy amigo tuyo y te puedo perjudicar entonces dice no no eso no es nada yo yo sé hablar el otro entonces él hizo un life en su casa que estaba tomando un poquito no lo niego me tomé creo que un vaso tú sabes que yo estoy ya que yo no no estaba borracho pero estaba un poco contento entonces ahí pudimos ahí estábamos dialogando pero el problema que frank tú tú conoces a bajar de novedad que no deja hablar a no por frank es luis bajando parte 2 entonces como te digo estábamos hablando de política lo primero entonces dijo no que menor menor representa honduras y yo como estábamos de política yo dije mira musicalmente menos menos si representa honduras pero realmente honduras en cualquier país se representa por su educación por la tasa de criminalidad por la economía por varias cosas en fin al final eso representa un país y yo sé que está muy orgulloso de menos menor lo todo lo que está haciendo pero al final no podemos quedarnos con los ojos tapados que cuando le hablé de la marcha también no supo tampoco tú sabes no se metía mucho tema profundo o sea no 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 sé yo le dije y lo de la marcha dice no que puede ser que eso sea un complot de que la gente que le cree que está pagando un político me entiende entonces que quién va a regar a su hijo para llevar para allá y yo le dije la necesidad si puede hacerlo yo hablamos de varios temas pero nunca pudimos concluir porque el frano de no deja hablar pero yo lo dejé para que se expresara tú sabes yo traigo me yo soy pero creo que la gente lo cogió a mal no sé por qué me gustaría que me dijeran por qué porque al final era un tema que él tenía que estaba que pensaba de una forma y era otra forma de yo pensar pero yo nunca hablé más de nada ni nada de eso entonces se enojó frank al final no se enojó al final yo creo que estaba bien pero sí creo que tal vez fuimos muy defensivos mutuamente los dos porque él se estaba defendiendo y usó todo su herramienta para defenderse y yo también pero dice a mí de la 11 dice hoy te hizo quedar mal porque vos dijiste que hizo en la y no te avisó que estaba live porque él parece que a lo primero hizo la porque me dijo que no porque fuera me gusta hacer eso hacer live como el condía creo yo pero no pero yo no lo que yo digo no tengo ningún problema en decirlo me entiendo pero eso eso no es nada de ser para gente o sea que él hizo el live y no te dijo a lo primero no y yo fui porque ya me lo hizo una vez yo le dije vea que estoy haciendo live y parece que lo quito ahí ahí lo puso otra cosa pero si después después me dijo o mano escondida frank parece que sí pero la cuestión y yo le dije que a mí no me gusta que me hagan la gente conmigo pero la cuestión que sí como tal estaba un poquito tomado si fue un poquito tal vez tú sabes más directo pero también fue directo y yo pienso que hay que respetar la opinión de cada quien en su opinión yo digo mi opinión pero yo lo que digo es yo no quiero desunir es lo que tenía una idea de que marca país es otra cosa nunca al final se pudo decir pero yo digo que marca país y está manchada el presupuesto de dinero de gobierno donde incluso juan holandos se tiró una foto con esta muchacha que salió el que la firmo son y catering no sé cómo se llama entiende y que se la comieron vive las redes sociales no sé quién es fíjate si ella ganó un concurso en una televisión claro la hondureña sí 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 pero eso fue básicamente todo y pues entonces son bromas yo no sé si frank es mal guña de escondidas pero no está obviamente no está nice que te graben sin que te avisen él le gusta esa valla no sé por qué yo lo voy a grabar un día para 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 joderos también no pero después yo este verla es mío donde le está dando la queja ahí estaba quejándose ahí calentando pero no al final como te digo yo los me despedí y yo o sea yo no 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 siento como que fue como una guerra o que peleamos yo creo que estábamos diciendo cada su punto de vista de una manera tal vez un poco agresiva pero no o sea cada quien lo de quien cada quien tiene su punto de vista me entiende dice figueroa ya no te van a volver a invitar no como yo digo yo no yo no tengo tú sabes cada quien es su decisión y yo entiendo si si le ofendió en algo me entiende yo pido disculpas porque la cuestión mía no es ofender a nadie ahora si vamos a hablar de un tema vamos a un tema entiende pero yo nunca quiero ofender a nadie ni quiero sentir mal a nadie pero un ejemplo me decía a mí y que yo no soy hondureño entonces yo le decía yo le dije tú sabes todo era todo era como tiro broma le digo yo pero yo he viajado más a honduras que tú antes que tu firmara menor menor entonces dice que no que tiene 36 años viajando pero yo digo no yo tengo celos 6 años sin incluir la firma de menor menor podemos chequear los pasaportes a ver quién ha viajado más y como yo le dije cuando yo voy a honduras tú sabes más cheque nosotros vemos el pueblo entonces donde la gente va no importa el nivel social no importa donde vivan la gente habla con nosotros mientras que tú sabes frank es un hombre que artista es de los artistas ven las cosas entonces no 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 la misma visión que vemos cada uno e igual que una reportera tú no viste una reportera que que dijo que todo está bien honduras que todo está perfecto que aquí no la calle limpia de todo pero la verdad es como dice que ya está un hotel cinco estrellas entonces ese problema que no podemos hablar no podemos hablar cosas que a veces uno no ve me entiendo lo que te digo que a veces que que a veces uno no puede uno no no ve la visión de la otra gente me entiende y se mueve humano y ayer metió la pata hoy está mejor no señores que allí está un montón madera y como te digo si hay algo que lo feliz le pido disculpas era un punto de vista por no tocar el tema del principio punto de vista que yo tenía y ya pero no nunca o sea no para ofender gente de nada es lo mejor es a mira le gusta el primo y yo primo todo la garífona vamos a preguntar la próxima no sé por qué esta gente tanto te critica no sé tampoco dice jorge jorge mira dice si es sin día enamorado jorge jorge mira jorge ten cuidado y mira tu palabra porque aquí la única que está poniendo mal es nada mira tú escucha y calla y si hay conversaciones privadas que no merecen privar señores mire yo voy a decir una cosa uno como ser humano yo siento que uno tiene el derecho de expresarse sin ofender a nadie ni tampoco decima la palabra ni nada de eso no importa que que pase si tengo una cosa famosa si tengo el otro pero yo sí siento que uno como ser humano y a veces no consumiendo conociendo mucho el tema pero sabiendo algo tiene sus opiniones y nosotros como ser humano tenemos el derecho de opinar no de estar callado porque yo va a estar callado no creo entiende entonces eso es mi opinión al final como te digo si yo ofendí a alguien pido disculpas yo no no quise nunca ofender nada solamente defender casi no hablen es el aire si se dan cuenta pero como te digo yo a ti nunca yo voy a callar eso sí lo voy a decir nunca voy a callar siempre nadie me va a limitar siempre trato de no ofender a nadie en ese tiempo estábamos tomando y se dio ese live pero y puede ser que así tú sabes uno a veces tiene la lengua más suelta pero como te digo nunca voy a hacer nunca voy a callar nunca yo va a ser siempre mi life siempre voy a hablar de los temas que yo pienso que son importantes y que ustedes me dicen mira jorge si usted me dice jorge mira donde este tema también hablo de ese tema y voy a ser sincero siempre en todo esto porque un ejemplo yo he sido amigo yo soy amigo de biflo de jc de fran de menor menor de todo ello y hay veces que yo me he visto en la pared pero siempre he dicho cuando tú estás mal le he dicho a lo que está mal le he dicho mira tú estás mal no puede ser eso y a lo que también mira está esto pero tú sabes que vamos unirnos pero como te digo yo a ti cada quien es diferente pero yo como te digo vamos a darle para adelante no cojan nada personales yo no lo voy personal y ya pero ahí yo yo le prometo ahí que voy a ver señor hola gracias por estar envía y sin censura urbanos sin límites no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que acontece con nuestros artistas si quieres promocionar tu producto con nosotros sólo tienes que contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla estamos para ayudarte VIP sin censura urbanos sin límites